¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Más que currar hasta que sude sangre Pa' comprar toda esa mierda que ves en publicidad Mientras medio mundo se desangra en otra guerra Esas que nos cuentan son pa' asegurar la paz Mientras construyes tu imperio contaminas a crear Un mundo perfecto donde no puedo estar Quiero poder despertarme y gritar Romper el silencio quitando los muros Salir de este mundo, lograr respirar Quiero pensar que existe otro futuro ¡Gracias! 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 Por esas generaciones a quien tengas que explicar Que el mundo es un vertedero y que no hay forma de cambiar Que tus hijos y sus nietos mantengan presente No perdemos la esperanza ni dejamos de luchar Quiero poder despertarme y gritar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!